San Vicente previene Mi nombre es Claudio Nach, Bernet, director de seguridad pública y director de tránsito. Quiero informarle a la comunidad que durante el transcurso del fin de semana recibimos diversas informaciones de personas que estaban viviendo en lugares distintos a su residencia, situación por la cual recibimos la información, lo coordinamos con carabineros y ellos adoptaron el procedimiento de rigor que correspondía en este caso que fue indicar a las personas que se trasladaran a su lugar de origen. También la Fiscalía los dejó citados para nueva fecha a estas personas que estaban incurriendo en esta falta. Bueno, respecto a lo que les comentaba recientemente a la comunidad quiero señalar que existió una excelente coordinación de parte de los vecinos que ellos al detectar que habían personas extrañas dentro de su comunidad tomaron los antecedentes y lo hicieron llegar a la Dirección Comunal de Seguridad Pública la cual a través de una excelente coordinación que tenemos con carabineros se entregó estos antecedentes y carabineros se constituyó en el lugar adoptando el procedimiento que correspondía en este caso dando la información a la Fiscalía y quien la Fiscalía dispuso a la citación de esta persona para luego, posteriormente, indicarle que se trasladaran a sus lugares de origen.